Muy bien, primer conveniente de esta noche, dele por favor un fuerte aplauso al señor Nelson Salazar, Piel de Oso, fuerte aplauso para él. Gracias. ¡Guau! Gracias. Es fascinante ver a tanta gente acá, muchos son fans de NASA, muchos son fans de Bart por todo lo que ha salido, muchos son fans del Diablo por todo lo que ha estado en El Médico. No, son geniales, yo soy fan de NASA, crecí allá, como decía David, yo he estado como tratando de seguir los pinitos, no soy famoso, creo que soy el menos famoso del parche ahorita. ¿Alguien me ve en Sábados Felices? No, la pregunta real es ¿alguien ve Sábados Felices? Es el programa más sintonizado de Colombia, todo el mundo lo pone y se va. No soy famoso, pero no puedo evitar los nervios cada vez que yo me paro en un escenario, ver la cara expectante de cada uno de ustedes. La primera vez que yo me enfrenté a esto fue porque intenté vender dulces en Transmilenio, no lo logré por el miedo que me daba y porque había mucha gente compitiendo. Yo llegué con mis frunas y dije, listo, vamos, ya estamos endeudados, puedes. Y ¡pram! Uno se adelantó, ¡pram! Buenos días, qué chévere estar acá. ¡Ay, yo qué chévere! Son las seis de la mañana, no es chévere. Pero uno comienza a disfrutar eso, yo disfruto Transmilenio, me gusta Transmilenio. Tú ahí te enteras de todo lo que pasa, de todos los males de la humanidad. Ahorita pues, lo que está de moda, venezolanos, te enteras de eso, porque están de moda. Sí, yo siento esa risa incómoda. No hable de ellos. Están en todas partes. No sirven la comida. Hay que hablar de todo. Eso es lo que me encanta, llegar a un espacio así. Tú puedes hablar de todo, ahorita pues hablo de eso, porque están de moda. Y es Bogotá, a Bogotá siempre llegan poblaciones de moda. Casi no hay rolos, ya rolos, rolos. Al menos tus abuelos, tus papás son de otro lado. Y a Bogotá siempre llegan poblaciones de moda. La primera población, migraciones, hemos tenido resto. La más grande que hubo así, de paisas. Bogotá se llenó de paisas. Y fue bueno, abrieron los anandrecitos, tienda de la esquina, tiene el paiso, chévere. Costa Caribe colombiana, llegaron acá a Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Las Veredas. Llegaron a Bogotá y fundaron SUA, fue bueno. Migraciones internacionales ya hemos tenido, de peruanos. Llegaron muchos peruanos a finales de los 90 y por eso en la casa tenemos cobija 3 y 4 tigres. Bueno. Ahorita pues los venezolanos, y sin embargo hay una que está pasando al tiempo, a la cual no le estamos poniendo casi cuidado. De repente ahorita los del comercio, que es la migración de chinos. Créanlo o no, sépanlo o no, a Colombia ha llegado más de un millón de chinos. No nos damos cuenta porque pensamos que es el mismo chino. Pero son muchos chinos. Y la vaina con los chinos es que los chinos sí llegan a invadir, ellos llegan a comprar. O sea, ya perdimos el centro, ya no es San Victorino, es San Victorino. Pero llegan acá, yo amo ser de esa ciudad, amo ser comediante, a mi familia no le gusta esto porque yo dejé una ingeniería por dedicarme a esto. Pero me gusta, uno se expresa, compartimos muchas cosas, los traumas de la niñez. Yo los comparto, incluso, yo creo que por eso, uno se trauma desde chiquito. Yo crecí en Cibaté, no sé si les suena a Cibaté, manicomios y fresas. ¿Quién sabe quién planeó ese pueblo? Es que antes se hacían pueblos así, específicos, locos para Cibaté, leprosos para Agua de Dios, piscinas para Melgar, ladrones para Soacha, todo estaba repartido. Nos tocaron los locos, famoso por eso, también era reconocido por una laguna muy bella, bueno, fue bella hasta que un alcalde dijo, ¿sabe qué le falta a nuestra laguna en Cibaté? Agua de Río Bogotá. Toda la popó de Bogotá a la laguna en Cibaté. Crecí al lado de esa laguna, por ende, el olor a mierda me produce nostalgia. Sé que es raro, pero es verdad, se desborda en tu huelito y todo el mundo, uy, huele horrible, yo, el hogar. Se tapó una alcantarilla, se me lloró, o sea, en los ojos, es inevitable. Pero compartimos eso, compartimos traumas y compartimos una admiración increíble por las personas que están paradas ahorita y que son los que ustedes vienen a ver.